Los delitos contra la propiedad figuran habitualmente en la lista de los temas de mayor preocupación de las personas en Chile. Estas infracciones a la ley figuran en el Código Penal, bajo el título de Crímenes y simples delitos contra la propiedad. Se llama simples delitos aquellos que tienen una pena que va entre los 61 días y los 5 años de presidio. Los crímenes son delitos que tienen una pena que parte en los 5 años y un día de presidio hacia arriba. El Congreso Nacional mediante diversas leyes ha modificado las penas para los delitos contra la propiedad. Se busca así una mayor efectividad del derecho penal. Entre los delitos contra la propiedad existen los robos y los hurtos. El hurto consiste en apropiarse de algo o de otro sin violencia ni intimidación y sin aplicar fuerza en las cosas. Se llama fuerza en las cosas cuando se comete la sustracción por ejemplo rompiendo una chapa o un vidrio. El robo ocurre cuando hay fuerzas en las cosas, violencia sobre las personas o intimidación sobre las personas. En general se llama asaltos a los robos con intimidación o violencia. Lo ocurran cuando alguien amenaza a una o más personas o las agregue con el objetivo de sustraer dinero o cosas. Los asaltos tienen penas variables según las circunstancias de cada hecho. La violencia o la intimidación pueden ocurrir antes del robo, durante el robo o después del robo para garantizar la impunidad del delito. Los casos más graves de robos con violencia son aquellos en que él o los autores del delito matan a una o más personas. Se llama robo con homicidio. También tiene una pena alta el robo con violación de una o más víctimas. En 2016 el Congreso Nacional elevó la pena para el robo con homicidio y el robo con violación. La pena en estos casos va desde 15 años y un día de cárcel a presidio perpetuo calificado. El presidio perpetuo calificado implica que el condenado no podrá postular a la libertad condicional antes de cumplir 40 años efectivos en la cárcel. Otros casos graves son el robo en que se evoque la castración de la víctima, la mutilación de algún miembro o lesiones que dejen a la víctima demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. En esos casos la pena va de 15 años y un día al presidio perpetuo simple. Un condenado a presidio perpetuo simple podrá pedir su libertad condicional una vez que complete 20 años en la cárcel. Si las víctimas son detenidas bajo rescate o por un lapso de tiempo mayor al que se requeriría para ejecutar el robo o reciben lesiones graves, la pena va de 10 años y un día a 20 años de presidio. Las penas para los otros asaltos son de presidio mayor en sus grados mínimo a máximo, esto es de 5 años y un día a 20 años de presidio, cualquiera que sea el valor de las especies sustraídas. Los llamados portonazos en que los autores del delito roban un vehículo cuando el conductor va entrando o saliendo de un lugar reciben la pena de robo con violencia o intimidación, es decir, de 5 años y un día a 20 años. Si sólo se usó la sorpresa o la distracción del conductor la pena llega hasta los 5 años de presidio. Hay otro tipo de robos como los robos por sorpresa y los robos en lugares habitados o destinados a habitación. El robo por sorpresa es lo que se conoce como lanzazo y tiene una pena de 541 días a 5 años de presidio. El robo con fuerza en las cosas tiene penas que varían, es más grave y tiene mayor sanción cuando se hacen lugares habitados o destinados a la habitación como por ejemplo una casa. En estos casos la pena es de 5 años un día a 10 años. Los hurtos que son sustracciones en las que no se usa la violencia, la intimidación o la fuerza en las cosas tienen penas diferenciadas según el valor del hurtado. Si se hurtan cosas que valgan más de 40 unidades tributarias mensuales la pena es de 541 días a 5 años de presidio, más multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales. Si lo hurtado va entre 4 y 40 UTM, la pena es de 541 días a 3 años, más una multa de 6 a 10 UTM. Se aplica una pena de 61 días a 540 días si lo hurtado vale entre media UTM y 4 UTM. La multa en este caso es de 5 unidades tributarias mensuales.